Apuntes sobre el paro que comentaba antes Enrique. Sí, porque, a ver, la sensación que da es que los datos de hoy no son negativos. Y hay algún dato que es positivo. Y yo tengo que hacer que me cuadra. ¿En qué sentido? Lo intentaré explicar brevemente. Aquí hemos sufrido dos virus. Un virus es el COVID. Y el COVID tenía la diferencia frente a la crisis anterior, que la crisis anterior nos pilló a la gente que estaba endeudada por encima de riesgos. Con lo cual, poco puede hacer el gobierno. Porque si yo pierdo el trabajo, pero es que además tengo una hipoteca que no puedo pagar y tengo un coche que no puedo pagar, se va a todo a freír los pargos. Yo, el trabajo, los que venden coches, todo eso. Esta vez no tenía nada que ver con esto, esta crisis. Esta crisis es, a usted no le dejo trabajar. Yo puedo petar, puedo tener que cerrar mi bar. Pero la gente, cuando pueda salir, querrá otro bar. Con lo cual, si no lo regento yo, ya vendrá otro que lo pondrá. Es decir, la economía puede ir fatal para mí, pero no global. Porque es una necesidad. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora hay un exceso de petición y una falta de capacidad de fábrica. Que es lo que está pasando ahora. Este es el virus COVID. Me dicen los expertos, que yo no lo soy, que el año que viene sufriremos el virus del gobierno, que es distinto. No haber hecho para parar esto suficiente, haber subido impuestos y no haber ayudado a la gente. Y esto lo pagaremos el año que viene con una bofetada muy superior a la que tenemos este año. Yo creo que eso puede sintetizar lo que ha dicho aquí siempre Juan Iranzo, de Santiago, etc. Siempre habrán del año que viene, cuidado, cuidado. Y es por eso, porque la crisis del virus ahora ha pasado, pero la del gobierno creo que no nos la quita. Bueno, yo creo que ya la estamos padeciendo. Y ahora sí, pero que déjalo correr.